Las rejas no se abren solas y en el candado quitó De la cárcel de Tijuana, un reo se descojó Y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Lo tenían prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana Todos lo saben que las cortinas de hierro Con billetes son las llaves Anda suelto, yo opino que vale mucho dinero Dejen el suelto estamento Los que vayan a prenderlo Porque no van a asustarlo Y tal vez regresen muertos ¿Dónde quedó la bolita? Al que adivine hay un premio Un susto al hipo nos grita Y unos millones en sueño Y el hielo da una manchita Al gato se iba corriendo Adiós prisión de Tijuana De la vaca California Resultaste poca caula Pa' detener una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Que ya se fue a la montaña